En el vídeo que tenemos hoy os voy a dar códigos para vestiros de los Smilling Critters en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que eis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor, estamos en un vídeo muy épico y vamos a empezar ya de ya Porque tenemos muchos códigos que mostrar Vamos a empezar con este Smilling Critters que se llama CatNap Aquí tenemos el código de la cabeza, ahora veis el código de la camiseta y ahora tenemos el de los pantalones Ahora nos tenemos que poner la piel de color morado y ya tendríamos fácilmente a CatNap en Brookhaven Está muy muy épico, me tendréis que poner al final del vídeo cuando veáis a todos cuál es vuestro favorito en los comentarios Mirad que épico está CatNap, vamos a ver que podemos hacer, podemos robar unos pocos doritos Y mira, tenemos aquí a una persona, a ver si la podemos asustar, creo que damos bastante miedo Míralo, míralo, doy miedo a que sí, confirmamelo A ver, a ver, mira, te voy a dar unos doritos porque me das pena, vale, saco una pistola A lo mejor no le doy tanto miedo Bueno, a ver, tenemos que seleccionar un coche para CatNap A ver, cuál podemos pillar, yo creo que este tiene que ser uno de su color Así que lo vamos a sacar y aquí tendríamos el coche para CatNap Me gusta bastante Ahora vamos a ir a otra ubicación y nos vamos a cambiar a otro Smiling Critters Vamos aquí, Smiling Critters, aquí nos quitamos nuestros accesorios Y colocamos aquí la cabeza, tenemos a Dog Day Tenemos aquí el código de la camiseta también Y por aquí ahora mismo estáis viendo el de los pantalones Ahora ya estamos listos, nos colocamos la piel de color amarillo-naranja Vale, por aquí yo creo que esté muy bien Y chicos, ya estamos listos Aquí tenemos a Dog Day Vamos a liarla por el servidor Mira, está esta casa abierta Así que vamos a aprovechar ¿Quieres tener un nuevo perrito? Aunque este perrito da un poquito de miedo, la verdad Vamos a robar la caja fuerte ya que está la casa sola Así que pillamos el dinero y nos marchamos Misión crupetada A ver, ¿qué coche podemos seleccionar para Dog Day? Yo creo que este naranja de aquí Sí, sí, sí Bastante, bastante épico Dios, los dientes, la cara esa, esos ojos totalmente negros Me dan mucho miedo Pero bueno, vamos a irnos y vamos a cambiar ya de personaje Vamos a quitarnos nuestros accesorios y empezamos Tenemos aquí la cabeza de nuestro próximo personaje Que es Bobby el oso, ¿vale? Aquí tenemos código camiseta Ahí lo estáis viendo Y ahora vamos el de los pantalones Vale, ya tendríamos aquí todos los códigos accesorios Así que nos ponemos la piel de color rojo Y chicos, ya tendríamos a Bobby Vale, me gusta bastante este oso Así como el rojo También me gusta mucho este color Así que genial Mira, por aquí tenemos a un tocino Vamos a ver si lo asustamos Bobby el oso rojo Contra un tocino ¿Quién ganará? Vale, si quieres Si no te doy tanto miedo Podemos ser amigos Me subo aquí en tu moto Y nos marchamos Eh, vale Chicos, creo que lo he puesto tan nervioso Está con tanto miedo Que se ha quedado congelado Y ni se mueve Pues hasta luego, tocino A ver, coche para Bobby Va a ser este de aquí Este rojo Dios, queda espectacular Mira, mira, mira Todos y cada uno de los Smilling Critters Tienen su coche de su propio color Así que nos vamos Y ahora vamos a seguir con otro nuevo Vale, estamos listos Quitamos accesorios Y empezamos Aquí tenemos la cabeza Vamos a ser ahora Bubba Bubafant Así que cabeza por aquí Ahora vamos con la camiseta Y por último Como siempre Los pantalones Son tres códigos Para cada Smilling Critters Ahora nos colocamos la piel Y ya tendríamos A nuestro personaje Ya tendríamos A Bubba Bubafant Este no tiene colmillos No tiene dientes Pero tiene una boca Súper enorme A ver, a ver Vamos a seguir ahí Tenemos a alguien Que está en vestido de azul Vamos a ver quién es Ah, vale Es una policía Pues mira La saludamos Vale, ya me saca el arma Ese, ¿crees que soy malo o algo? Bueno, menos mal Que no me quiere detener A ver, coche para Bubba Puede ser A ver, a ver Este de aquí Del mismo color Así, azulito Y por ahí tenemos A la policía Que ya me está buscando No he hecho nada malo Tan solo he sacado un coche Así que mejor Lo pillamos Y nos marchamos Porque no queremos Ir a la cárcel Siendo Bubba Bubafant Así que Bien, mirad aquí Que fachero Este coche El personaje Y ahora Vámonos Porque toca cambiarse Porque aún quedan Varios códigos más Y personajes Hay un montón de ellos Así que Ahora sí que sí Vamos a cambiarnos Empezamos con este código De aquí Que es la cabeza Aquí tenemos Próximamente La camiseta Este código Y ahora Pues pasamos Con los pantalones Y tenemos A Crafty Corn Que es un unicornio Colocamos la piel De color blanco Y ahora Sí que sí Mirad Este sí que da miedo Vale, vale, vale Está bastante fachero Este me gusta Un montón también Vale Este no va a tener Un coche Va a tener Un caballo Sí Lo vamos a poner De color blanco Con accesorios Aquí Azules Con estos detalles Y chicos Somos un unicornio Súper enfadado Que da miedo Encima de un caballo Claro que sí Bueno, bueno, bueno Pues aquí teníamos A Crafty Corn Muy, muy épico Y ahora Vamos a pasar Con el siguiente Así que Vamos Todos atentos Vamos ahora Con Kitchen Chicken Que es Pues El pollo ¿No? El pollito Lo tenemos por aquí Tenemos aquí El código De la cabeza Aquí tenemos La camisa Y próximamente Espérate que me están Atropellando Por favor Bueno, me he puesto Los pantalones Dentro de ese coche Me están intentando Secuestrar Ay, ay, ay Bueno, listo Ahora nos colocamos La piel amarilla Y ya tendríamos A otro personaje Por aquí A Kitchen Chicken Kicking Chicken No sé cómo sería Creo que Kicking Chicken Hay un montón de nombres Bueno, ahí está la chica Que nos ha atropellado Vamos a tirarle aquí Una bomba Vale Nuestra venganza Y chicos A ver Qué coche podemos sacar Para nuestro pollito A ver Coche amarillo Pues puede ser El más épico Uno de los más épicos De Brookhaven Este que tenemos Por aquí Vale Pues a nuestro personaje A nuestro peluche Le queda muy bien Este coche Y está muy facero Con ese pelo Para detrás Así que aquí tendríamos El coche Y nuestro personaje Vamos a seguir Ahora vamos con Piggy Piggy O Piggy Piggy Como queráis llamarlo Piggy Piggy Que es pues Un cerdito Que pues Un cerdito Que es mucho Mucho miedo También con los colmillos Y aquí estaba viendo Los códigos de la cabeza Tanto camisa Y tanto el pantalón Ahora nos colocamos La piel de color rosa Y ya estaría Nuestro Cerdito Madre mía Este si que da Bastante miedo A ver Un coche Para Piggy Piggy Vale Este está Muy muy épico Y chicos Solo faltaría Un Smilling Critters Pero No estaba En los agresorios Así que Hemos hecho De estos Que son bastantes Que son 7 Ahora vamos a hacer Una breve descripción Catnap es una presencia Calmante Para los critters Y garantiza que El y sus amigos Siempre duerman Lo suficiente Para comenzar El juego De la mañana Al final del día No hay nada Que le guste más A Candap Que ver a sus amigos Dormir profundamente Dog Day Tiene una norma De vainilla Y este es Dog Day El líder alegre Fuerte y decidido De nuestros critters Todos confían en él Para encontrar el lado bueno De cualquier situación Y para tener Una palabra amistosa De aliento Si sienten deprimidos Siempre mantendrá A sus amigos activos Aquí tenemos a Bobby Aroma de rosa Y es un alma amable Y solidaria Bobby Muestra compasión Por todos Y por todo La verdad Es que aquí Es muy buen Pues parece que es bueno Bobby Aquí tenemos a Bubba Con un olor a citronela Y es el cerebro De los chicos Es como la mente pensante El más listo De todos ellos Vamos a pasar Con Crafty Corn Que es un observador Consciente Tanto del color Como de la creatividad En el mundo Crafty Corn Comprende la importancia Del arte Y de compartirlo Con los demás Y tiene un aroma A jazmín Ahora vamos con Kicking Chicken Que es el chico Genial del equipo Y mantiene Esa sensación De tranquilidad En cualquier cosa Incluso En las situaciones Más Más tensas Y ahora pasamos Con Piki Piggy Que es más importante Que juego y aprender Pues Piki Piggy Sabe la respuesta Un cuerpo juguetón Y una mente entusiasta Se alimentan De lo que se les pone Por lo que anima A sus enemigos A llevar una dieta Bien equilibrada Y en secreto Le gustan Esos sándwiches Que tenemos aquí Entonces ahora Es vuestro momento Tenéis que poner En los comentarios Cual es Vuestro Smiling Creators Favorito Y yo estaré Revisando Todos estos Comentarios Tenéis un montón Para elegir Y un montón De códigos Así que espero Que os haya encantado Este vídeo Si queréis ver vídeos Como estos Suscribiros al canal Para formar parte Del Team Loki Si lo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chau 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 Chau